De la Dominicana, uno o dos o tres, en el top de streaming a nivel mundial. Yo me sentía muy orgulloso de todo el equipo, pero estamos ahora mismo con una lucha interna, señores. ¿De qué sigue? Sigue a los Fox de Miami, que ya estamos con una sociedad muy bonita, con Juan Carlos Gilber, con Estudios Modernos en Miami. Sigue, esto no es radio, programa número uno de las mañanas, los números están ahí. Todo ese equipo de profesionales, estoy muy contento. Sigue el recetario, el único programa de salud científico de la radio, que un video de hora y media hablando de ciencia, tiene 100.000, 200.000, 300.000 views, brindando ese contenido que se necesita, educacional. Y ese tema tan importante como es la salud. Open Mic, una radio diferente, stand-up comedy, primer programa de su tipo, único programa de su tipo, una puesta arriesgada, que está ahí también, con buenos números, y teniendo éxito. Y entonces, sin filtro, lo que hicimos hoy, la decisión que tomamos hoy, que hicimos pública hoy, de rehacer el programa, traer un nuevo equipo, siendo un programa exitoso de casi cinco años, con una facturación millonaria en radio, millonaria también a nivel digital, tú desbaratar un equipo exitoso, y traer un equipo nuevo, que mañana a las 5 p.m. se van a enterar quiénes conformarán este nuevo equipo. es para personas que tengan granos, señores. Y dirán, este tipo está loco, estos tigres que están atrás del proyecto están locos. No, teníamos que hacerlo. Necesitaba, en el horario de las 5 p.m., traer algo fresco, algo diferente, y darle otro tipo de connotación que van a comenzar a sentir las personas a partir de este martes a las 5 p.m. Sé que será del agrado de ustedes, muchas personas, a lo mejor no entenderán ese cambio, por eso sí, pero era necesario. Y mira que José Ángel era una estrella, Avelia era una estrella, Yerida era una estrella probada, Amelia, Mariachi. Y fue una decisión difícil, pero había que hacerlo. Y le puedo contar una anécdota. Mercedes Benz ahora mismo no está en su mejor momento. En la Fórmula 1, pero por 6 años, ellos ganaron el campeonato del piloto, Lewis Hamilton, y son dos premios, piloto y equipo, que van sumando puntos. y como equipo, creo que ganaron 5 años de manera consecutiva, Lewis Hamilton y Bottas. Y siendo ganadores de 5 títulos, el director, el CEO de Fórmula 1, de Mercedes Benz, Toto Wolf, se llama así, el que ha visto el documental en Netflix, los documentales, los diferentes capítulos, ¿sabes lo que digo? Ellos ganando 5 títulos, pisados así, ganando. El tipo votó a Bottas y le dijo, mira, yo te despido porque aunque estamos ganando, Hamilton ahorita se pone viejo, tú te estás poniendo viejo y tenemos que apostar a lo nuevo. y ellos firmaron a Russell y ahora mismo Russell está metiendo más mambo que Hamilton. O sea, ellos sabían de que sus sus pilotos, aunque son ganadores, se estaban poniendo viejos y necesitaban tomar una decisión difícil, aunque estaban ganando para el futuro de Mercedes. Entonces, eso es lo que está pasando, señores. Estamos asumiendo cambios, Alfonque Radio no quiere hacer más del montón, siempre nos hemos caracterizado por hacer cosas diferentes, porque es lo que nos apasiona, es lo que nos mantiene vivos y es lo que nos mantiene disfrutando, porque si nosotros no disfrutamos de hacer el contenido, si no lo sentimos, no podemos transmitirlo. Por eso mucha gente no tiene éxito en el internet, porque, señores, hacen las cosas por hacerlas y punto. Nosotros, los de nosotros tienen que tener un sentido obligatorio, un sentido. Si no tiene sentido, si no, no lo disfrutamos, si no, no lo vivimos, nosotros no podemos disfrutárselo al público y mejor no grabamos. Mejor no lo quitamos. Por eso yo dije con los envíos, vamos a darle un tiempo a los live, porque queremos traer algo diferente. la República Dominicana es muy pequeño, cuando hay un solo tema, hay mil programas hablando de lo mismo y a los foques nunca se ha caracterizado por eso, a los foques siempre traen algo nuevo y ahora mismo no hay nada nuevo. Estamos nosotros buscando lo nuevo para brindárselo a ustedes, por eso estamos grabando lo de peluñe en diferido, toda esa vaina, pero sé que nosotros encontraremos esa musa para no caer en la monotonía porque nosotros lo hemos hecho a todos, señores. La última entrevista de Ari Yankee, me entrevista a Daba Pony, a Saco Evese, a Anuel, la única entrevista a Yelín, a Anuel Casado, juntos. Actores, el de Pablo Escobar, el Chili, el presidente de la república siendo precandidato y en la presidencia. Lionel Fernández otra vez presidente de la república. Hipólito. A todos los artistas, Rochi, Alfa, Toquiche. de Puerto Rico, todo el mundo. J Balvin, la de Maluma, quedó durísima en esa entrevista en ese yate. El debate deportivo, metimos 150 mil personas, 4 millones, 3 millones de views, debate deportivo de tres horas. Tú dices que sigue. Pues dinero. Porque yo me puedo sentar y hablar de Amelia, de Emilio, y el chimene por aquí, y que esto, que secuestran a los muchachos, y que por allí, y nosotros no queremos hacer esto, señores. no queremos. Nosotros siempre andamos buscando lo diferente, así que, no, no se desesperen. Sé que nosotros vamos a encontrar la musa de nuevo. Y vamos a brindarle lo mejor. porque el que no, no, tú crees contenido, si tú no, si tú no disfrutas, si tú no gozas con eso, tú, vas a una mierda. Bernie, Yelida y los muchachos de Sin Filtro continúan trabajando con nosotros. Vienen otros proyectos nuevos, ellos serán parte de esos proyectos. Ellos no se fueron, nosotros no lo cancelamos. Ellos son parte de la familia de los foques. Increíblemente, señores, cuando se anunció lo de Sin Filtro, como todo el mundo le tiró, todo el mundo le tiró a Bernie y le escribieron, no te sabe quién, no tengo que dar nombre. Ven, que estamos activas, que te que lo otro. A José Ángel, todo el mundo le tiró, todo el mundo le tiró a Mariachi. Si soy yo que lo hago, soy un envidioso. Ellos no, progreso, los de ellos progresan, no, lo de nosotros es envidia. De último minuto, el pirrico digital de mi interacción que hay, o sea, nosotros siempre hemos apostado a lo diferente y a lo nuevo, y a los hijos de la gran puta. Y si la vaina no la podemos hacer, hijos de la gran puta, no podemos dar al público mediocridad, señores. Así que, martes, 5 pm, nueva temporada de Sin Filtro, vienen otros proyectos por ahí, le estaré anunciando, con las otras estrellas que tenemos por ahí, y este martes iniciámoslos en vivo, 9 de la noche. 9 de la noche iniciamos los en vivo en Alofoque Radio. Ya es tiempo. Ya entendemos que podemos brindar algo diferente. Tenemos un contenido bien interesante para mañana a las 9 de la noche. Comenzamos los en vivo a las 9, señores. Alofoque Miami pronto. 5 pm sin filtro. 9 de la noche. Alofoque regresa con los en vivo este martes. Vamos a meter mano, lo quiero mucho. Gracias.